Ustedes saben que una de las primeras medidas para enfrentar el coronavirus cuidarnos a nosotros mismos y al público es lavarnos bien lavadas las manos con mucho cuidado bastantes veces al día. Pero el coronavirus también va a tener un efecto sumamente fuerte sobre nuestra economía. Ya no está teniendo. El primer efecto es sobre el sector turismo. Ya cayó dramáticamente, era algo inevitable y las medidas que ha tomado el gobierno están bien tomadas pero es un sector que va a sufrir seriamente. Pero el efecto macroeconómico va a ser incluso mayor. Gente que digamos trabaja en cosas que parecen no tener ninguna conexión con el tema del coronavirus van a sentir una fuerte reducción de la demanda, de sus ventas y las empresas van a tener bastante dificultad, muchas de ellas, en mantener su ritmo de negocios. Y es posible que se venga una ola de despides. Esto es preocupante. ¿El gobierno puede hacer algo sobre esto? Claro que sí. Todos los países desarrollados, los países europeos, China antes, Estados Unidos y hasta el Fondo Monetario Internacional, este gran organismo financiero dominado por los Estados Unidos hoy propone que los países tienen que tomar unas medidas fuertes de estímulo y reactivación de la economía. Estados Unidos, Inglaterra, China han reducido las tasas de interés. Incluso Inglaterra ha puesto una facilidad financiera especial para darle crédito a las pequeñas empresas. Eso ayuda en algo, pero tiene sus límites. Y la otra gran medida que están tomando es haciendo paquetes de estímulo fiscal, aumentar el gasto fiscal, dándole bastantes recursos adicionales a la salud, lo que ha puesto el gobierno peruano todavía es bastante pequeño, y impulsando un programa de inversiones públicas y obras públicas para contratar a gente y mover la economía. Esos son dos temas que el gobierno debería estar pensando ya. Hasta ahora me parece que no se habían tomado en serio el tener un plan B, un plan para enfrentar esta crisis cuando viniera. Y junto a eso hace falta medidas especiales para apoyar a los sectores que pueden ser más golpeados. Es claro que el sector turismo va a ser uno de ellos y el gobierno debería darles facilidades tributarias, suspenden el pago de impuestos por este año, facilidades financieras, hay que hacer una línea de crédito favorable para ellos, y para otros sectores como las pequeñas empresas en el Perú, que también pueden verse muy golpeadas por el tema de sus menores ventas. Así como el gobierno está tomando medidas sobre el tema de la salud, algo tardías, y así como tenemos un sistema de salud bastante deteriorado y débil para enfrentar esta emergencia, el Perú tiene que tomar medidas económicas y estas no pueden tardarse. Soy Pedro Franque, explicando el coronavirus y la economía en tres minutos.